Y es que en octubre se abre el torneo del béisbol profesional donde juegan seis equipos aquí en República Dominicana y regularmente los eternos rivales que son Águila y Licea y ahora porque anteriormente eran Licea y escogidos pues cuando ese player este Timbi en un juego de Licea y el escogido vamos a ver qué funcionario se atreve a ir al play a ver ese juego y que lo anuncien por la bocina que hay allá está con nosotros el director de tal dirección general o de tal ministro no van, no van, tú sabes que ahí es donde se hacen abucheos tú crees que el presidente acepte la invitación este año lanzar la primera bola en un juego inaugural del torneo del béisbol ya sea aquí o en Santiago le van a decir sus asesores, no vaya el presidente en ese momento ya él habrá declarado si va a repotularse, si va a correr por la elección si él no va, lo van a aplaudir pero te garantizo que si le hacen un bú sí, porque la gente de alguna manera tiene que manifestar su angustia el último gran bú que le hicieron a un político si le hicieron a este muchacho diputado por el PLD Camacho ahí se hicieron un bufe Camacho se oyó en Organista allá se oyó, sí, sí, sí